¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Y pístate el gran verse del amor De la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual linfana el amor Embriles con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Y el pa' buena ¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Y pístate el gran verse del amor De la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual linfana el amor Embriles con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Y pístate el gran verse del amor De la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual linfana el amor Embriles con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar झ散, Dios te hizo tan solo para el mar